no verá me si se ha ido se ha ido a parís lo sabías en primicia lo que sí sé es que le hemos lavado el coche a messi concretamente a messi no a la mujer fanática de messi la mujer si tenemos una anécdota buenísima porque los personal washers cuando vieron el coche no sabían llevaba mascarilla no sabían que era la mujer de messi y no dejó el coche todo perfecto le dan las llaves y cuando van a hacer el interior del coche porque había que hacer también la tapicería dicen o esta mujer es muy fanática de messi o en la mujer de messi porque había fotos que parecía como un altar de estos de la virgen todo el coche lleno de fotos de messi y que pasó cuando volvió a ver a ella efectivamente se sacaron la foto se quitaron la mascarilla y se hicieron la foto podemos decir que messi antes de irse a parís se fue con el coche limpio y brillante directamente en albato bueno de manos de un centro de albato en barcelona esto es historia esto es historia que otras novedades tenemos de este mes tenemos en la zona de vigo tenemos ahí un centro y el franquiciado lo ha renovado quedó espectacular vi las fotos y las fotos es verdad vi las fotos y participé de la reforma o sea impresionante el antes y el después de ese centro ay jose la verdad que la negociación fuerte también con él con el proveedor si hubo un buen trabajo si pues fue duro el sacrificio que se hizo fue grande ha quedado genial había centros de fase 1 de primera generación segunda generación tercera cuarta quinta aquel era como de primera generación todavía no había llegado y pasó de la primera a la quinta pues otra noticia aparte de vigo y enhorabuena jose este gran franquiciado que ha hecho este gran esfuerzo para que todos los clientes gallegos estén en un centro top 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 bueno al centro de vigo van de toda galicia es impresionante solo veo aquí en las reservas online que entran que por cierto a medida que estamos en vivo estoy recibiendo y tantos años que llevamos en vigo porque no es un centro de hace un año es un centro de más de seis años y luego tenemos una noticia dentro de la empresa hernán y es que los albaranes de papel los hemos ya descartado y nos vamos al albarán digital cuéntanos un poco de noticias del albarán para salvar el mundo la ecología aquí tenemos las plantas muchísimo mejor para el cliente muchísimo mejor para el personal washer muchísimo mejor para el planeta o sea el mundo está intentando ya evitar el papel y nosotros estamos en siempre a la vanguardia de la tecnología además que también es muy bueno para el franquiciado porque ahorra dinero al final el albarán había que comprarlo la imprenta lo cobra y el albarán digital es ha costado mucho dinero construirlo porque esto no se hace más enviar un email la empresa de claro claro hay un desarrollo de informáticos y dinero invertido hay un equipo de ingenieros detrás muy potente para poder crear todo esto estas son las novedades que siempre les brindamos a los franquiciados que ahorren dinero y para que tengan el formato más digital cuanto más digitales mejor para que el negocio vaya mejor y si es bueno para el cliente bueno para mí me encanta me encanta porque el fundador de michelin cuando encontraron la manera de hacer un neumático que duraba cuatro veces más claro cuando cuando él lo propuso el fundador fue a la junta directiva y dijo tenemos una fórmula que es imposible eso no lo vamos a hacer porque perdemos rotación económica en la parte comercial y vamos a bajar las ventas y el hombre se opuso a todo y lo lanzó y dijo no si es bueno para el cliente es bueno para la compañía entonces esto es una esto es una historia verídica y que nos encanta si si es bueno para el cliente bueno para la compañía al final michelino y es la empresa que es no nadie dejó de cambiar el neumático por porque dure más o sea y tenemos que estar innovando todo el tiempo para hacerlo cada día mejor pues ya sabemos que ahora el cliente ya no va a tener ese papel dobladito en el bolso o en el bolsillo que le va a molestar sino que ya automáticamente le llegará su copia al correo electrónico y más facilidades para el franquiciado tenemos otras novedades como es cambios cambios tenemos en valencia en brindor sorolla que ha pasado en brindor sorolla fernando sorolla pues teníamos un franquiciado que hemos finalizado la relación debido a que los resultados no acompañaban y no era rentable ni para él ni para nadie es la realidad no obstante finalizamos la relación con un franquiciado pero la empezamos con otro que entiende que ese negocio es un muy buen negocio que un centro al vato ahí es muy bueno entonces los resultados desde el primer día que el nuevo franquiciado ha tomado el negocio desde el primer día literalmente las ventas se multiplicaron por 10 o sea impresionante los clientes felices no tengo nada en contra del franquiciado anterior de hecho tengo una relación muy buena de amistad no obstante hay veces en la vida que algo se acaba para que empiece otra cosa claro y no yo no se ha llegado a cuajar con ese franquiciado entonces hacemos un fin de contrato y no hay que ir ni a juicios ni que ir a pasar malos momentos porque ya dentro de uno que no le ha ido bien no se le va a dar más chicha pues no hay alguna franquicia que si te vas o se arrasan la mayoría te penalizan la mayoría entonces además hay abogados especialistas a dar soporte justamente a demandar a las franquicias por estas cosas y el nuevo franquiciado con el equipo de trabajo la está rompiendo o sea el pintor solo ya raúl es el franquiciado que ya teníamos en la francia hemos confiado en la muerte sabíamos que iba a llevar la trayectoria inicial de este negocio lo iba a llevar el primer día impresionante enhorabuena raúl todos toda la buena valencia ahora valencia todo el equipo lógicamente para un solo raúl solo no sé como una ropa es el equipo que hay detrás y enhorabuena a todos los que acompañan lo que es una apertura y lo que es un negocio y las campañas online y todo el todo el know-how que tenemos montado para que un negocio funcione realmente es verdad que para que negocio para que el negocio funcione correctamente hay una parte que es importante es la actitud de la persona y el equipo que está ahí porque si el valenciano que es valenciano también por lo que les gusta mucho. Mira, no te pasó a vos yo fui a no quiero decir que sea el caso pero fui a un McDonalds solemos ir siempre a comer el McDonalds y normalmente tienen una metodología y funciona bien y tal pero he ido alguna vez a un McDonalds que me han atendido mal que me han dado las papas frías y que la hamburguesa ha cambiado y no he vuelto a ese McDonalds ¿Cómo puede ser que un McDonald's funcione mal? No hablamos de un McDonald's, que tiene una metodología. De hecho, incluso en algún país, en otros países... En Starbucks nos ha pasado. Fuimos a Starbucks y me acuerdo que fue en el aeropuerto de Madrid, que era en una escala. Al final... Y queríamos un coco, ¿te acuerdas? Ah, es verdad, es verdad. Pero es que estos cocos son muy caros. Es verdad. ¿Te acuerdas? Es verdad, pero ¿por qué habrá un coco? Es carísimo. No, viene una cuchara, que eso va fatal y nosotros, joder, vamos. Que lo que quiere es que no... Pero no era el franquiciario, era una empleada, si lo preguntamos si era empleada. Somos más curiosos en este tema. Bueno, esa es parte del equipo de ese negocio. Al final... Ahí está. Los negocios hay una gran aportación digital y de imagen de marca, pero ya puede ser McDonald's, que si el equipo de trabajo que está ahí está en otra cosa. En otra onda. En otra onda y lo tenemos más que demostrado. Al igual que cuando pasamos compañeros nuestros que son empleados y que consiguen su objetivo, que es comprar una franquicia, y me dicen, y lo están dando todo porque son chicos y chicas muy comprometidos con la marca y con la compañía. Dicen, yo estoy al 120, 150%. Y digo, no, no, ahora cuando seas franquiciado vas a estar al 150. Y le pasa a la mayoría. La mayoría de los centros de albatos son de personal washer que han trabajado en la misma empresa. Saben el negocio que es bueno y al final... Y saben el potencial que pueden llegar a demostrarle al negocio. Y nosotros ya lo sabemos. Y nosotros ya lo sabemos. Y ellos dicen, no, 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 te juro que yo de empleado ya estoy al 200%. Y matemático, el primer mes como franquiciado, cuando pasa de empleado a franquiciado, el primer mes y vendíamos en ese centro 10.000 euros, cuando entra el franquiciado vendemos 20.000. Es increíble, increíble. Espectacular. No, ya nos gusta, es lindo. Y otra noticia que nos ha pasado es en Goya. Lo mismo que en Pintor Sorolla, también ahora en Goya. Es verdad, no me acordaba. Sí. En Goya cambiamos a Rufy. Permiso con esto. Goya era muy jovencito. Pecamos ahí nosotros de franquiciárselo a un chico tan jovencito. Tenía muchas ganas, muchas ganas de emprender. Como empleado, era muy bueno. Porque era su sueño. Sí, además lo hicimos capitán, lo hicimos formador. Fue a formar otros centros también para darle soporte a otras franquicias. Lo hizo genial y era su sueño. Exactamente, él lo único que quería era estar al lado de la marca. Él quería ser al lado. Claro, pero no todo el mundo está listo para eso. Para dar un negocio. No. Y todavía no era... Hay un tema de timing. Y por muchos sueños que tuviera ahí la culpa y la responsabilidad de todo fracaso, siempre hay que decir lo que es... Es nuestro, sí, sí. Es nuestro, ¿no? No, 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 no. Yo asumo todos los fracasos. Y efectivamente, pecamos en darle a alguien tan joven... Creo que el error que cometimos es el timing. No era en su tiempo. Yo creo que ese chico dentro de 6, 7 años sí que va a poder hacer algo fantástico. Lo intento. Quien lo hace fantástico es el que llegó. El que ya la va. El que tiene otros centros con nosotros. Ya tiene una trayectoria. La trayectoria. Seba tiene otros centros de albato. Y llegó a Madrid y se comió el mundo. No, ya es más maduro. Tipo... Al fin y al cabo, ya tiene más rodaje. Muy maduro. Entiende más la marca. Muy maduro. Es un tipo ya muy maduro. Bueno, y esos cambios también se han hecho en el centro del corte inglés de Goya. Así que ahora va de maravilla. Tenemos nuevo franquiciado. Impresionante. Los clientes de Madrid, estos madrileños vais a estar, la verdad, que muy contentos de poder brindar y poder dar el coche en manos de profesionales del brillo y del detalle. ¿Qué más? Tenemos en el albato a domicilio... El albato street, sí, señorita. El albato street, que tiene dos acuerdos hechos. A ver. Que son brutales. Todo esto son noticias que se han generado en los meses de junio y julio. Y luego ya os iremos anticipando en cada charla que vayamos haciendo, en cada mes, qué es lo que vamos evolucionando y qué es lo que vamos brindando a nuestros maravillosos clientes y franquiciados y empleados, ¿vale? Y compañeros de esta empresa y de esta gran marca como hace albato. Servicio. Casi te ahogás, ¿eh? Street. Pará, pará, flaca. Me he parado. Servicio a domicilio. Me mandó Seba unas fotos recién que está en el Mallorca. Este es uno de ellos, en el Real Club Deportivo del Mallorca, limpiando el coche a los jugadores, entrenadores y a los aficionados, ¿no? Sí, además salió genial porque el acuerdo se firmó el año pasado. Claro, lo firmamos de todo corazón, estaba en segunda y de repente el Mallorca se fue a primera. O sea que salió genial, genial porque estamos en un equipo de primera división, unos coches alucinantes, un trato espectacular, la marca por todos lados, un acuerdo increíble. Así que los sábados y domingos que se juega la liga, estamos ahí, que ahora encima están de primera, estamos ahí dando brillo por el albato street, que cuando quieras lavar el coche en tu casa o en tu oficina, donde estés y quieres llamarlos, pues no hay ningún problema. Llamas a servicio a domicilio, ¿verdad? Tarda albato street y vienen a recondicionarte. O si tienes un yate, también te lo va a hacer. En Mallorca, en Mallorca. En Mallorca, eso sí, es verdad. Proximadamente el otro sitio. Y también el otro acuerdo de la street, que es como es pionero aquí en la isla, luego ya se va a poder expandir en toda España, es el Nicky Beach. Ah, es verdad, joder, ¿cuántas cosas van pasando? Es que van pasando y hay que hacerlo recordar porque es importante que lo pongan. Pasan tantas cosas, cada día que no llego menos mal que las tenés apuntadas. El Nicky Beach, que está en Mallorca, en Marbella, en Ibiza, en Miami, en los principales lugares del mundo. Hemos empezado con el de la isla. Es un beach club y trajeron coches, unos coches, no me acuerdo ni la marca ahora, tendría que buscarlos. Valían dos millones y pico, ¿no? Dos millones de euros cada coche, trajeron dos. Había como más de cinco millones en dos coches. Sí, una locura. ¿Y la bicicleta que había? También, sí, una bicicleta de 10.000 euros. Una locura, una locura. Sí, así que bueno, hay los clientes que van a tomarse una copa o que van... A ver, son clientes de un alto standing, o sea, también es verdad que no se toman un agua a dos euros. O sea, son clientes que sí se pueden permitir... Hay botellas ahí de champán de 10.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros, una locura. Bueno, todos los coches lo dejan ahí y bueno, ellos nos compraron, no, compraron anticipadamente unos servicios VIP, o sea VIP para limpiar los coches. Y efectivamente no querían que fuera cualquiera a limpiar los coches. No, no, querían. Habían trabajado otros años, lo habían hecho con otras compañías y este año lo tenían clarísimo. Habían visitado a uno de nuestros centros y tenían clarísimo que este año lo hacían con nosotros. Cueste lo que cueste, literalmente le explicamos. Claro, lo que hiciste en su momento te salió barato, pero no cumplía con tus expectativas de experiencia al cliente. Porque ellos lo que quieren es generar una experiencia. El coche tiene que quedar espectacular y además tiene que haber una experiencia. Entonces visitaron un centro nuestro, luego fueron a otro a ver si se cumplía la metodología rejatable y dijeron, esto es lo que queremos. Ellos querían brindar calidad. Calidad, sí, un porcentaje. Así que encima brindaron calidad, lo vieron muy bien de precio y... Y ahora con ellos iremos a Marbella, Ibiza, Miami, a otros sitios. Ahí vamos a estar. Hernán, nueva uniformidad, veo que la llevas puesta. Buenísimo. Los grandes polos, bonitos. Buenísimo, buenísimo. Es mucho más elegante la misma tela deportiva que otros años, que ya está testeada y comprobada de que no, o sea, no da calor. Hacen 40 grados, hace calor. Te pongo a hacer esta, te pongo a hacer esto, o esté sin camisetas, hace calor. Dentro de lo que son las camisetas, espectacular, muy cómoda, muy elegante, los logos se ven muy bonitos. Además lo ven en las fotos que hay en la parte de atrás, en la parte de delante. Sí, 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 un logo grande. No, ven las fotos, no te preocupes. Y estos uniformes, pues son para todos los centros de España y ya se han probado en sudor, se han hecho pruebas de comodidad, de lavados, de que duren bastante bien los logotipos. Así que, bueno, si tienes una empresa muy top y quieres que esté patrocinando dentro de nuestras camisetas, con más de 30 centros en toda España y con más de personas, pues muchísimas personas que ven nuestras camisetas, ¿verdad? Porque estamos ahí captando a los clientes, imagínate, es brutal. O sea, es una campaña de verdad alucinante. Y dos mil por parking, hay cuarenta parking, saca cuentas. Saca cuentas, o sea, vale la pena. El equipo de Chat Marketing, vemos que están trabajando mucho, vemos que están entregando muchos clientes atendidos por WhatsApp, por la página web, por Google, y están ahí, daca, taca, taca, tienes una consulta. Ahí todos los compañeros están dando caña. No te digo 24-7, pero casi, ¿eh? No te digo 24-7, pero creo que solo cerramos 6 o 7 horas de las 12 de la noche. De la madrugada. El equipo, hay un equipo, primero, de marketing online, donde se hace un funnel, un embudo de venta, se llega a una masa muy grande de gente, luego segmentamos nuestro público objetivo, le enviamos comunicaciones, les invitamos a contactar, nos contactan por el chat y automáticamente lo pasamos a cada uno de los centros para que acaben de explicarle al cliente lo que necesita, cuáles son los servicios que disponemos. Sí, lo típico, te metes en la página web, quiero consultar los precios, quiero lavar mi coche, quiero lavar mi moto, entonces ahí te damos cita y te damos toda la información que vayas, o quieres una franquicia, pues te vamos a reportar ahí toda la información. Tenemos un personaje, un personaje que ha empezado en la empresa, bueno, ya lleva, ya está a puntito de terminar, Josep Salom, 16 años, y le hemos dado la confianza a un chaval de 16 años en la empresa. Recién alguien tiene que confiar, lo que pasa es que... Pero no tiene currículum. No tiene currículum, pero tiene pasión por los coches, va a estudiar mecánica, está todo el día, los domingos, los sábados limpiando el coche en el garaje de su casa, los de sus padres, y una persona con actitud, al final en la compañía tenemos que confiar en la gente y apostar, apostar sobre todo, porque no es barato para una compañía pagar un salario, o sea, por más que dicen, ah, las empresas pagan 1.200 euros, 1.000 euros a la compañía, le cuesta unos 2.000, o sea, casi el doble de lo que un trabajador cobra es lo que gasta una empresa. Entonces, claro, hay que producir mucho para que se le pueda pagar el salario. Entonces, nuestra compañía siempre apuesta por gente con muchísima actitud, tenemos ingenieros, abogados, y en este caso, un chico de 16 años que está en el instituto y que los padres le han aprobado trabajar porque es fanático del... Sí, un par de meses, pues para eso, para incrementar un poco y empezar con su público. Termina... Ahora, el 21 de agosto. See you, my friend, a estudiar, ¿eh? Muy bien, Josep, ahí dándolo todo. Aniversarios. Tenemos dos aniversarios que han cumplido en el mes de julio el centro de Jaime III, en plena pandemia. Salimos de pandemia de los tres meses y en mayo empezaron, en junio, el 1 de junio, empezó Jaime III en el Corte Inglés de aquí, de Palma de Mallorca. ¿Qué te parece? Un año ya ha pasado. En plena pandemia, un año hace. Sí, en plena pandemia. O sea, terminamos los tres meses, invirtieron y les daba igual, o sea, vieron que había una oportunidad de negocio. Esos son los emprendedores que a mí me gustan. Además, encontraron... Es eso, había una gran oportunidad porque en plena pandemia, evidentemente, negociamos con ellos unos precios muy buenos para el centro que es. Entonces, normalmente estas ofertas o estas oportunidades se dan en momentos de tal. Ahora... En momentos de crisis. En momentos de crisis es cuando se compran cosas y tal. Ahora, pues poco a poco, todo empieza a fluir, la economía va mejor y, bueno, ha duplicado su inversión y ha cumplido ya un año. Tiene un centro que lo manejan de manera familiar. Bueno, creo que ya tienen un par de empleados. Sebas y David, que son los franquiciados, enhorabuena, eh. De verdad, felicidades por este gran año. Y tenemos otro centro, seis años en la empresa. ¿Sabes quién? David de Castellón. Hostia, David. ¡Ja, ja! ¡Qué grande, David! Enhorabuena, David. Felicidades, eh. Seis años de franquiciado. Además, un franquiciado que no da nada de por culo. O sea, un franquiciado, de verdad, un franquiciado bueno, franquiciado trabajador. ¡Qué buena persona! Un franquiciado que era empleado de la casa. Fue formador, fue capitán. Fue group leader. ¿Te acuerdas que era cuando estaban las escalas? David me ha dado ganas de ir a verte, tío. O sea, qué ganas. Es cliente que le pasas, cliente del chat marketing, ¿no? Cliente que está interesado, pues coge el teléfono rápido. De verdad, ¿eh? Hay que decir que ha sido un franquiciado disciplinado y muy correcto. Ha renovado su centro, siempre lo ha actualizado. Sí. De generación 1 a generación 2. Y sin decir, no, entra una novedad en la empresa. Y no, o sea, todo es, ve que crece su negocio. Con cada cambio. Además, una persona muy amiga de la tecnología, y a David es un emprendedor, una persona encantada. A David, me alegro muchísimo. 6 años de franquiciado, más estarás ya otros 3, 4, 5 que fuiste empleado. Llevaremos 10 años juntos y que sean 10 años más. Que sigamos unidos en esta familia tan bonita que formamos aquí en Albato. Y tenemos las redes sociales en Albato. ¿Le damos importancia a las redes, Germán? A las redes le damos importancia. ¿Cuánta gente hay trabajando en nuestra compañía en redes sociales? Tenemos personas en concreto trabajando solo con Facebook, solo con Instagram, solo con Pinterest, solo con Twitter, solo con Google. Una persona para cada red social. Efectivamente, solo con TikTok, o sea, cada plataforma tiene una persona. Y a la vez, paralelamente, dos personas más. Tenemos los filmmakers, que son los que entregan el material. Hay dos personas, no, hay una persona de filmmaker y luego hay editores de vídeo. Efectivamente, la plataforma iRub también se gestiona, o sea... Hay un equipo de 20 personas aproximadamente para poder darle forma. Para que tú nos puedas ver. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la verdad que súper bien con las redes sociales. A la gente les gusta mucho cuando nos ven. Y si tienes alguna idea de qué querrías ver de Albato, si quieres ver más fotos de antes y después, de los coches, si quieres ver más fotos haciendo el indio, como siempre hacemos, o bailando como hacemos siempre en TikTok, pues la verdad que sí tiene un problema. Yo no bailo en TikTok. No, espérate. A mí no me lo piden, bueno, no lo bailo. Bueno, hemos tenido, Hernán, stickers, que hemos creado estos meses stickers nuevos. A ver, eso me encanta. Y están muy bien porque cuando vas a poner stories o en TikToks pones vídeos, pues tú buscas y pones la palabra al vato y te salen un montonazo para utilizar. ¿En dónde? En las plataformas. Ah, pues yo lo uso en WhatsApp. También. Ah. Puedes utilizar en WhatsApp, puedes utilizar cuando pones stories. ¿Cómo puso esto? Puedes utilizar, hemos hecho hasta algunos memes. Bueno, pues te voy a dar la noticia de que del último sticker que hemos creado, bueno, el sticker que ahora vais a ver, tiene 240.000 vistas, Hernán. Y los tres que hemos visto suman más de un millón de vistas. Ah, esos son stickers, ¿no? No, los stickers. Me estoy confundiendo. Los stickers. Y la gente los ve y los usa o... Bueno, pero ya el solo hecho de verlos genera un posicionamiento. No, pero es que tú en WhatsApp también los estás utilizando, Hernán. Bueno, pues hay que comentar que tenemos las novedades de los stickers, donde este sticker ha tenido 240.000 vistas. Es una bestialidad. Y estos tres stickers juntos han sumado más de un millón de vistas. Flipante. El, el, el tema de las visualizaciones y el tal está un poco... Eh, ¿cómo te digo? Ah, no está... no me sale la palabra ahora. Me sale que está degradado. Está infravalorado. Porque vos decís, ha tenido más de 250.000 vistas. 250.000 vistas. O sea, el estadio del Barça o del Madrid entran 90.000 personas. Estamos hablando de tres, cuatro veces el estadio... Y esto lo hablamos de un mes. De un mes. O sea, es impresionante. De un sticker. Luego sumaron a mil millones y miles de millones de interacciones y visualizaciones de las redes. O sea, es impresionante la cantidad de gente que estamos impactando. Así que, muy buen trabajo con quien estaba utilizando también esa plataforma de stickers. Que es otra persona también diferente. Google, reseñas. ¿Cómo nos encantan las reseñas? ¿Cómo nos encantan...? Bueno, a mí me encantan las reseñas de cinco estrellas. Los comentarios de cinco estrellas. Las otras no me gustan. A mí tampoco. No, o sea... Las odio. Las odio. No quiero una estrella. Si hay estrellas negativas, pues nos fijamos si realmente pasó algo. Puede pasar. Que le quede un cristal a un chico trabajando, una chica y haya que revisarlo. Pero para eso están las reseñas. Mira, la última que tuvimos ahora en Vigo, justamente fue en Vigo y el franquiciado de Vigo, José, fue quien nos lo dijo. Había una persona que había comentado con una estrella y José, automáticamente cuando pasamos las reseñas, sean positivas o negativas, se las hacemos ver a cada centro. Es lo que ha pasado y analizamos cómo podemos mejorar. Y en Vigo, dice el franquiciado, no, 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 wait, 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 esperad. Porque esta persona que me ha puesto una estrella, ha puesto 20 estrellas de una estrella a otras empresas. 20 reseñas, 20 reseñas. O sea, 20 reseñas, perdón, a empresas diferentes. A otras empresas. A restaurantes, a talleres, a estética, hombre. Le iba poniendo uno a uno. Y lo hacía porque decía que todos le tenían que dar regalos. ¡Oh, qué buena jugada! O sea, le hacía una estrella para que la diga, no se preocupe, venga usted y se lo hacemos gratis o algo así. Pero bueno, eso lo denuncias a Google. Así que lo hemos denunciado a Google, efectivamente, y Google ahora analizará efectivamente para eliminarla. Lo eliminas, sí, sí. Que el Castellón nos pasó y lo eliminaron. Lo elimina a Google, sí, sí. Bueno, pues el centro que en junio y julio ha hecho más reseñas de 5 estrellas, los clientes, ¿sabes qué centro ha sido? No tengo ni idea. Valladolid. Ah, mirá. Albato Valladolid hizo 36 reseñas de 5 estrellas en dos meses. Enhorabuena al equipo de Valladolid. Y enhorabuena a esos clientes que han confiado en Albato. Más importante. Gracias, gracias a los clientes. Enhorabuena. Por hacer la reseña, porque también puede venir y le puede ir bárbaro y luego no te ponen la reseña. Efectivamente. Así que gracias por todo el proceso de... Y también es verdad que lloramos. Porque tenemos mucha pena, Hernán. Uy, se cae el control. Tenemos mucha pena. Porque las reseñas de los centros de Barcelona, de Catedral y de Ramblas no han puesto ni una reseña. Ni una, Barcelona, por favor, que vais a limpiar los coches. Ponernos 5 estrellas. ¿Por qué no se lo ponéis? Vamos a saber. Es que es el tema más caro, eh. Sí, así que franquiciados de Ramblas y de Catedral, trabajad más las reseñas con los clientes cuando entregáis los coches. ¿Ok? TikTok. ¿Cómo se está moviendo TikTok? Es alucinante. Es alucinante. Vais a flipar con estos vídeos que son los que más han interactuado en estos dos meses. Entonces, flipante, flipante. He visto con cantidades de visualizaciones y de me gusta, o sea, virales totales, eh. Sí. He visto cómo la gente pide cita y todo. Todos subestimamos. Claro. Subestimamos el poder de TikTok. Pero TikTok es una plataforma potente, eh. O sea, muy potente. La gente a veces se cree que es para niños. No. Eso ya pasó. Eso fue al principio, creo. No, además cuando ponemos una curiosidad sobre el lavado o hacemos un directo directamente desde un centro, es muy curioso cómo interactúan, en qué centro estamos, si podemos enseñar el coche, después ya, ¿sabes? Estamos haciendo un volante y ya lo quieren ver, ya se ponen ansiosos. O sea, la verdad que muy bueno. Bueno, y también en los directos les gusta mucho cuando hablamos de las personas, de los personal washers. Tienen curiosidades de los años que llevan. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con las noticias? Nada, espera, que ya estamos terminando, estamos terminando, Hernán. Como una serie de Netflix. Estamos, ah, y tenemos a un cliente muy satisfecho que ha querido hacerse una foto. Bueno, uno de ellos, uno de nuestros clientes satisfechos, ha querido hacerse una foto con sus personal washers favoritos. Y aquí la tenemos. A ver si sabes quién es. ¡Ja! ¿Cómo me voy a saber quién es? Mi gran amigo, Toni, de Dinasoft. Es la parte informática. Es uno de los primeros, de hecho lo conocimos, es una empresa colaboradora, porque me acuerdo que venía tanto al centro, tanto al centro, y pedía las facturas. Efectivamente. Y así la conocimos. Así es, ¿cómo ha pasado? Muchos de nuestros proveedores son clientes y muy buenos, ¿eh? Bueno, Hernán, de aquí llegan nuestras últimas noticias de estos dos meses que hemos pasado de junio a julio. En breve vamos a ir a por agosto, así que ya veréis qué nos viene en este nuevo mes. Sí, estamos trabajando muchísimo, nos guardamos todas las sorpresas. Y probablemente acumularemos acciones que hemos hecho y hoy no hemos dicho, para que lo puedas tener lo más actualizado posible. Genial, muchas gracias. Chao, hasta luego. A la próxima.